Sabrá Dios cuando pasabas por mi lado Venderías al saber que no eras mía Yo que tanto te anhelaba Mientras tú me despreciabas Tú te burlabas de mí, falsa mujer Pero el tiempo ya ha pasado Hoy de ti ya me he olvidado Vete de mí, no quiero saber de ti Vete de mí, no quiero saber de ti Fuiste mala y traicionera Mala mujer, pagarás tu condena Vete de mí, no quiero saber de ti Júgate con mi cariño Como si yo fuera un niño Vete de mí, no quiero saber de ti Oiganme en mi gente Y de Juan Amatos Cataño El hijo de Sisto Lurito Y con sabor Vete de mí, no quiero saber de ti 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 Oye, mi bomba Vete de mí, no quiero saber de ti Tú eres una falsa mujer Como una moneda de pichipe Vete de mí, no quiero saber de ti Sé que me quieres, sé que me adoras Pero no me quieres más Vete de mí, no quiero saber de ti 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 Ay, tanto, tanto que no te enseñas Y tú, que nada, y que nada Vete de mí, no quiero saber de ti Ahora me dices que me quieres Pero tú, ya no me convienes Vete de mí, no quiero saber de ti Mientras yo a ti te anhelaba Tú a mí, me despreciabas Vete de mí, no quiero saber de ti Ay, te lo dice Tauro Javier Vete lejos y aprende a querer Vete de mí, no quiero saber de ti Vete de mí, no quiero saber de ti